Bien, muy bien. Ustedes saben que se pasó un cuarto intermedio sobre este caso, este juicio que comenzó el día 15 de abril y hoy, exactamente a las 5 de la tarde, se va a conocer la sentencia. Veíamos ahí la imagen de Luis Lobos que entraba justamente con su esposa, que son los imputados en esta causa. También está la suegra, pero por una cuestión de salud, al comienzo del juicio recordemos que presentó un certificado y finalmente no está siendo juzgada en esta causa y se va a hacer un nuevo debate para ella. ¿O se determina si es culpable o no de todo lo que se lo acusa? Por lo menos de estas causas. Tiene otras causas, Lobos, pero sobre estas causas, la fiscalía ha pedido 4 años y medio de los dos fiscales y también, en el caso de 4 años y medio para él, 3 años y medio para la esposa y también la inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Cuál es el tema? Y vamos a recordar este caso. Cuando él ocupaba la intendencia, recordemos en reemplazo justamente de Abraham, ocurrieron estos hechos. Cuando lo ocupaba él, pero también cuando era presidente del Consejo Deliberante. Marcela, recordemos de qué está acusado Lobos. Claro, puntualmente de esta situación. Cuando él era presidente del Consejo Deliberante, lo que hace es contratar primero a Laura Fara y luego a otro, al hijo, a otro joven que es el hijo de Laura Fara, que es Pablo Müller, que estaba como jardinero en la casa de la suegra de Lobos y en el caso de Laura Fara como empleada. ¿Qué hace? Firma contratos. El de Laura Fara se lo hace firmar al intendente de ese momento, que era Abraham. Y el segundo contrato, el del jardinero, finalmente lo firma él. Cobraban los dos un sueldo por parte del municipio. Supuestamente trabajaban para el municipio, pero no trabajaban para el municipio. Trabajaban como empleados de la suegra de Lobos. A partir de eso, en lo que está investigando la justicia, sobre esta mala administración. Y a partir de eso, entonces, que se pagó a empleados públicos para que trabajaran en la casa de la suegra, es que está esta investigación. Lo peor de todo es que recordemos que los empleados cobraban solamente una parte del dinero que... La otra parte se la dejaba él. La otra parte se la dejaba él o la suegra. La verdad que no lo sabemos. Lo que sí se sabe es que la suegra, esto se va a ventilar cuando llegue finalmente la causa de ella a la justicia, es que iba con tarjetas, dicen que con muchas tarjetas de débito, iba a los cajeros y sacaba el dinero, supuestamente, que cobraban de empleados públicos. 500 pesos les daba nada más a cada uno de ellos y el resto quedaba no sabemos dónde. Así que lo que vamos a escuchar ahora es al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien asegura que, bueno, están todas las pruebas en la justicia para condenarlo, pero no quiere meterse en la decisión justamente que va a tener la justicia y que hay que esperar y recordar, sí, que hizo una mala administración Lobos cuando estuvo en la comuna reemplazando a Abraham en ese momento. Mire, yo lo que aspiro es que la justicia falle de acuerdo a los elementos de juicio que se han debatido en el mismo y no quiero decir nada que pueda obstaculizar el funcionamiento de la justicia. Sí creo, sí creo, que en el estado que estaba el municipio, las cosas que hemos demostrado por vía administrativa y las que hemos denunciado por vía judicial. El cambio importantísimo que ha tenido este municipio en cuanto a ordenar su finanza, en cuanto a tener el mejor equipamiento, un plan de obras públicas real y concreto y pagar todo el día, yo creo que acá hubo una pésima administración donde se farrearon la plata, donde se dilapidaron los recursos y algunos se enriquecieron. Eso lo tiene que demostrar la justicia. Acá hay dos tipos de sanciones, la que esta tarde esperamos que dé el Poder Judicial y la sanción social. La sanción social, el vecino de Guaymallén ya la ha dado, porque tanto Lobos como su señora les cuesta mucho andar por la calle sin que la gente les reclame y les reproche lo que hicieron. Acá hay una prueba irrefutable. Este municipio estaba fundido, estaba quebrado y con la relación humana de los jefes, comenzando por Lobos, Claudio Esgro y compañía, hacia los empleados degradada. Hoy es todo lo contrario. Algo pasó. Lo que sí me pregunto yo y lo que sí tiene que preguntar el vecino, ¿qué pasaba con los recursos que recibía el municipio de Guaymallén antes y a dónde se utilizaban? No se pagaban sueldos, no se pagaban proveedores, no se pagaban prestadores de servicios, teníamos toda la obra pública paralizada, había proliferación de ñoquis. Bueno, en definitiva, eso es la pregunta y muchos vecinos, y yo me las respondo, que bueno, esto es producto de la gestión Lobos. Bien, ahora Lobos dice que se llevaba mal con su suegra, que jamás podría haber hecho una cosa así, pero esto terminó siendo firmado por el intendente de ese momento también. A ver, el primer decreto de la señora Faro lo firma Abraham, y el del hijo del señor Müller, que era aparentemente el jardinero, lo firma Lobos. En el juicio hemos escuchado a la parte defensora que se esconde en el desorden administrativo que había. Bueno, el desorden también es pasible de sanción. Gracias. Gracias.